Los árboles y las plantas nativas tienen un papel importante que desempeñar en la adaptación al cambio climático. Aún sigue siendo una de las formas más baratas y efectivas de regular el clima, de crear hábitat y alimentos para polinizadores y vida silvestre, entre otros tantos beneficios. Este trabajo me da una esperanza de cambio, de que cuando queremos hacer algo por nuestra tierra, todo es posible. Sin el apoyo de las empresas privadas, la campaña Sembrando una ciudad no sería llevada a cabo.